¡Vamos! 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 Cianna, cianna, te va con un burrillo, e un burtore Cianna, no perderte el minuto, per fare l'amore Parano, se la festa es finita, evviva la vida La gente si sente, comincia un mundo, un nuevo diverso Ma poco disperso, diviverà Cianna, no perderte el minuto, per fare l'amore Cianna, no perderte el minuto, con un burrillo, e un burrillo, e un burrillo Cianna, no perderte el minuto, per fare l'amore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!